Y hablé con Pablo Moctezuma, el padre biológico de Frida Sofía, y él dice, si yo me hubiera enterado, mato a Enrique Guzmán. No tengo duda alguna. Y apoyo a Frida al 100%, ¿no? ¿Le crees al 100% a Frida Sofía? Obviamente. De hecho, digo, mira, ahorita estuve con ella en Miami y platicamos algo sobre los otros abusos que desgraciadamente pues ha sufrido mi querida Frida, caray. Pero esto sí, la verdad, yo no tenía idea. Inclusive con ella creo que le daba miedo decirme porque obviamente, bueno, de haber sabido, pues... Híjole, creo que de haber visto a este señor, pues, o sea... No sé qué hubiera pasado, ¿no? Este señor siempre ha sido un tipo desagradable, siempre ha sido un dignoso, siempre ha sido alguien... Ha sido un abusivo toda su vida. Entonces, digo, la verdad no me sorprende ni tantito, ¿no? Este señor siempre ha estado intoxicado, es una persona nefasta. La verdad, nunca nos hemos caído bien. Se iba con él, regresaba hasta atrás. Y de ahí salió la idea de este señor. Digo, ¿por qué no se la lleva? O sea, y antes de registrarla, fue directo y le puso... Fui a Sofía Guzmán Pinal. Fue por ella, la sacó por atrás, y de ahí la llevó al registro. Y desde ahí me robaron a mi hija. Alejandra se iba a casa de este señor. Llegaba y me contaba, ¿no? Le firmaba cheques, le hacía esto. O sea, un estafador, la verdad. O sea, una persona desagradable. Nunca me ha caído bien, ni yo a él. En vez de cuidar a su hija, la ponía hasta atrás, ¿no? No puede ser. Y lo digo así, abiertamente. Y le bajaba dinero, punto. Le robaba dinero. Le robaba, le firmaban cheques. O sea, digo, si la robaba, la robaba, puntas, o sea, tal cuanto. Y me siento realmente frustrado de no haber actuado. Me siento muy mal. Y bueno, y Fría me lo reclama. Y me dice, bueno, eso no puedo creer que nunca me salvaste. O sea, tú no sabías nada del abuso de Enrique Guzmán sobre Alejandra. Perdón, lo mato. Perdón que te lo diga. O sea, le saco los ojos. ¿De qué me hablas? Lo que sí es que no sé si esto, no sé si se pueda comprobar, prescribe, no prescribe. Pero creo que el señor tiene que hacerse responsable. ¿Me entiendes? Ese dolor tan arraigado que tiene. Ahora lo entendemos. ¿Me entiendes? Claro. Es parte de que no puedes de repente. Y ella no tenía la confianza o le daba... Es muy difícil. O sea, necesitas un gran valor para poder salir y después ayudar. Y créeme que lo... Obviamente le creo al 100%. O sea, Frida no necesita publicidad. No lo hace. La gente escupida piensa que... O sea, jamás inventaría algo así. Y esa es la cosa. Cuando explota una bomba como esta, no solamente son ellos los involucrados. Hay mucha gente alrededor que vivieron muchas situaciones cerca de Alejandra, cerca de Enrique. Entonces, como dijo Frida, no se puede tapar el sol con un dedo porque hay muchas personas que pueden dar testimonios de la conducta a lo largo de los años de tanto Enrique, como de Alejandra, como de Frida, como de Silvia Pinal. O sea, de mucha gente. Entonces, ya por eso, pues cada quien que declare, usted se forma un criterio y pues lo único que cerraría el candado es que Frida se animara a hacer una denuncia. Eso es lo único que podría cerrar el candado para que se pudiera hacer una investigación. O Alejandra quizá, ¿no? Ya ves que ya están amenazando, ¿no? Que van a demandar a Frida y a los medios que se atrevieron. Yo me quiero suponer que a toda la prensa nacional e internacional van a demandar y empezando por este que les habla, ¿no? Claro. Y fíjate que ahorita que hablas justamente eso que entonces muchas personas empiezan a entender. Beatriz, sepas que la esposa de Pablo Moctezuma desde el principio ha expresado su apoyo a Frida y dice, Frida, quiero que sepas que yo te creo, tu papá, tus hermanos y toda la familia estamos contigo siempre. Y pone, ahora en retrospectiva de tu niñez, entiendo perfectamente bien por qué te ponías incómoda al hablar de tu abuelo. Llorabas, te daba miedo, no lo querías ver. Nosotros como adultos debimos protegerte de los depredadores. Y bueno, es un mensaje bastante largo en donde dice, el que abusó fue tu abuelo, quien está mal es la sociedad y quien sigue abusando y perpetuando un abuso, un machismo tóximo, es esta misma sociedad. Quiero que sepas que yo te creo. Sí, o sea, hay que seguir la línea del tiempo de cada una de las personas.